Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal. Este es de los primeros vídeos que hago, o sea que, por favor, perdonadme si no hago las cosas bien, como vosotros queréis. Dejádmelo en comentarios si queréis que algún modelo lo ponga más en detalle o haga un segundo vídeo de cualquier modelo. Y bueno, vamos a empezar con Maxbox. Este Maxbox en concreto no se vende en España, realmente los productos de Mattel que se venden en España a esta escala son solo los Hot Wheels. Se retiraron hace unos años y la verdad es que yo estoy bastante descontento con Mattel en ese sentido. Pero bueno, los consigo vía otro país, otro proveedor y la verdad es que estoy bastante contento con los modelos que vienen hoy en día. Porque este en concreto me llamó mucho la atención también desde el principio. Estos primeros vídeos estoy poniendo cosas que me llamaron mucho la atención desde el principio. Esto básicamente es un barco que muchos podrán pensar que es un remolcador. Pues bien, no es un remolcador, es un barco especialmente pensado para dar respuesta a entornos difíciles dentro de las emergencias. Es un barco que tiene dos chorros de agua, dos cañones, dos lanzas grandes delante y una trasera. Tiene muchos detalles y creo que se pueden jugar mucho con las pinturas en este sentido. Porque los detalles como las escaleras o determinadas puertas se pueden pintar bastante bien. O incluso las lanzas se pueden pintar en un rojo porque tienen la característica... Esa curvatura que tienen las lanzas es característica de las lanzas que tienen los barcos para extinguir incendios. Este barco en concreto me recuerda a los que puede haber, por ejemplo, en puertos estadounidenses o en ríos estadounidenses. Por ejemplo, el FDNI, que es el Cuerpo de Bomberos de Nueva York. Tengo constancia de que tiene por lo menos tres unidades similares a esta. Que no son unidades especiales para alta mar, sino para hacer... Digamos, una unidad de puerto. Cuestionando el FDNI, deciros que la historia de estos barcos tuvo mucha importancia en los atentados terroristas del 11-S. Dado que no existían tan modernos como estos, pero sí existían unas pequeñas unidades. Que el FDNI, o Cuerpo de Bomberos de Nueva York, tenía planteado dar de baja en 2001. O sea, un poquito después de lo que pasó en los atentados. Pero, dado su eficacia, porque estos barcos hicieron que cuando se despromaron las dos torres y quedó inutilizada toda la red de saneamiento de agua de la ciudad. Estos barcos bombearon agua directamente desde el río Hudson a las unidades que se hallaban trabajando en el lugar de la zona cero. O sea, que es un barco que para mí tiene bastante utilidad. Y que si eres buen coleccionista, deberías tener por lo menos uno para, no sé, para recrear tus escenarios, para jugar. Bueno, empecemos con el review del modelo. Es un modelo que, como ya dije, me gustó mucho. Es bastante ancho. En comparación con su longitud. Y tiene un característico tono rojo, porque esta es la primera edición. Digamos que esta es la primera edición de este barco. Es la versión de 2015, no se verá muy bien porque el fondo es rojo. Tiene cuatro pequeñas ruedecitas que pueden hacer como si fueran subtrendes de desplazamiento. Porque, claro está que esto no flota en... Si lo ponemos en agua esto se desvanece. Aparte de los tres cañones que veo por ahí, me gusta mucho el detalle de la barandilla que tiene. La barandilla, como ya he dicho, puede dar mucho juego. Los flotadores de emergencia están muy bien. Está muy bien logrado el modelo. El frontal es muy bonito. Y estas dos barras que tiene, estas dos barras que tiene por aquí, que la estoy enseñando ahora mismo. Esto es para embestir o para chocar contra objetos. Por lo cual, este barco está preparado para jugar todas nuestras aventuras o recrear todos nuestros escenarios. Si bien, le hace falta un toquecito de pintura que, bueno, ya más adelante le daré. La rotulación que tiene es MBX, refiriéndose a la abriviatura de Maxbox. Resquifrit, flota de rescate de Maxbox. Resquif08 y la imagen de una corona. Bueno, todo dicho sobre este modelo. Si queréis que haya algún parámetro en especial, yo lo digo. Este es el 51 de 120 de la colección de 2015. Y se llama Bay Brigade. Es la primera edición, la primera vez que se lanza este modelo. Es con esta decoración y es, digamos, una primera edición de este modelo. Muchas gracias por su visualización. Y esperemos que os guste el canal. Y que os suscribáis a mis vídeos. Muchas gracias.